Y el rey Carlos está celebrando su primer cumpleaños como monarca reinante. Cumple hoy 74, pero no hay compromisos públicos planeados. El rey Carlos está celebrando su cumpleaños número 74, el primero como monarca. No hay compromisos públicos planeados y se espera que el rey celebre el día en privado. Es demasiado temprano en su reinado para que se haya hecho algún anuncio sobre si el rey seguirá la tradición real de tener un cumpleaños oficial separado en verano. Desde la década de 1700, los monarcas que no cumplen años en verano han tenido un segundo evento relacionado con el desfile Trooping the Colors. La fecha del cumpleaños oficial de la reina Isabel II siempre se programó para un sábado a mediados de junio. Nuevamente, aún no se ha confirmado si la misma rutina la seguirá el nuevo rey. Si bien no hay eventos oficiales programados para que asista, su primer cumpleaños como monarca el lunes estará marcado por la banda de la caballería, interpretando el feliz cumpleaños durante la ceremonia de cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. Se dispararán saludos con armas en todo Londres en honor a su cumpleaños por primera vez con la tropa del rey disparando 41 ráfagas desde el mediodía en Green Park y la van o de Scott's Guards también se preparará para realizar el Happy Verde inmediatamente después. The King's Troop es una unidad ceremonial montada en el ejército británico que dispara saludos en aniversarios reales y eventos importantes como visitas de Estado, además de proporcionar un carro de armas y un equipo de caballos negros para funerales estatales y militares. Hace poco, la Honorable Compañía de Artillería disparó una salva de 62 cañonazos contra la Torre de Londres. Aunque se sabe poco sobre lo que hará, el rey Carlos ha disfrutado de algunas celebraciones de cumpleaños memorables en el pasado. Antes de cumplir 50 años en 1998, el entonces príncipe de Gales asistió a la grabación de una gala de cumpleaños televisada que estuvo repleta de estrellas, donde se recaudaron fondos para la organización benéfica Princess Trust. ¡Gracias por ver el video!